Tengo que destacar que desde el mayo del año pasado hasta este día, no tenemos ninguna baja que lamentar. Este es... Muchas gracias. Este es el primer año en que la Policía Nacional Civil de El Salvador no pierde ningún talento humano policial. Así es que en nombre de la institución y como representante legal de la misma, quiero dar gracias a Dios. ¿Qué significa esto? El trabajo que estamos realizando en pro de la seguridad de la población salvadoreña ha permitido que ninguna familia de nuestros héroes y heroínas policiales se desintegren a causa de la violencia. Los días en que éramos acechados por criminales terminaron gracias a las estrategias de seguridad del señor presidente de la República, Nayib Bukele, y su gabinete de seguridad. Realmente ese estudio a conciencia que desarrolla el presidente Nayib Bukele de estos últimos 40 años de la historia patria, nos deja, no solo nos ha dejado, la estrategia más perfecta en el mundo que se conozca para erradicar a una organización criminal del tamaño de un Estado criminal, que gobernó a este país por más de 20 años y que era más efectivo que cualquier presidente legítimo de la supuesta democracia que teníamos y que también era muchísimo más mando en nuestros municipios. Ese estudio es el que determina a precisión las estrategias claras que teníamos que aplicar para lograr erradicar por fin a ese Estado criminal paralelo.